Oye, aquí está pasando algo con lo de gomita, queridos, porque tenemos pautada la entrevista y me está diciendo nuestro productor que lleva más de 20 llamadas y no responde. Entran las llamadas, pero no contesta. Ya le escribí mensajes por su celular y su WhatsApp, sigo insistiendo, y me manda la fotografía de las llamadas que le está haciendo. Cuando dice, llevo ya 28, o sea que ya le puso 8 más, Araceli no contesta. Pero me pasaron un número que me dicen es del papá, que dicen, le marco, vamos a ver, sí, vamos a decir. Che, estará bien, gomita. Aquí la situación es que a veces por eso no anunciamos las bombas, comadres, porque fíjense cómo está este rollo. Gomita en sus redes sociales denuncia a su papá. Vamos a empezar, le dedica una canción de Gloria Trevi. Adelante, mi querido. Esta canción que van a escuchar a continuación, yo en lo personal se la dedico a mi padre. Qué bueno, qué bueno, chica. Bueno, a ver, Leito, lee lo que dice la canción. Me hiciste daño, debiste hacerlo con alguien de tu tamaño. Abusaste porque me faltaban años y pensé, algún día creceré. Me diste un golpe y luego dos y luego me llevaste al borde. Te burlaste porque te creías enorme y pensé, algún día creceré. De mis cenizas, de mis trozos rotos, debes creer en lo que ven tus ojos. Puse un pie, me paré, me elevé. Como león yo rugí, como un ternero te vi, temblando de miedo por mí, porque tú sigues aquí. Corre por tu vida, que no se me olvida todo lo que hiciste. Yo estoy en la cima y aquí desde arriba, no grites, que no puedo oírte. Yo ya te olvidé. Bueno, córtenme el audio, por favor. Qué fuerte. Ella pone esto en las redes, obviamente, todo mundo, porque era una denuncia clara a su padre. Y fíjense ustedes, vamos a poner el siguiente video, mi querido Walter y Pepito, para que vean lo que denuncia. Adelante. Hola, guapo. Amigos, acabo de pasar lo más, no lo más culero que siempre me ha pasado. Y lleva mucho tiempo guardando. Mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá. Pero yo estoy hinchado. Y la quejada me duele. Me aventó los golpes en la cara. Me aventaba la cara en la cara. Me jajó. Qué fuerte, comadres. Imagínense, por defender a su mamá, agarrar a su propia hija a golpes. Le estoy marcando en este momento, ojalá que conteste, Gomita. Ese es el problema cuando anunciamos las bombas. A veces, no sé si se han dado cuenta, que de pronto decimos, vamos a hacer esto y así. Y ya tenemos primero la llamada. Lo tenemos pautado desde ayer. Porque estamos preocupados de que puede ser que Gomita no contesta. Porque, ¿será que el papá le habló para amenazarla? No, no contesta. No, 28 llamadas llevamos. Imagínense, ustedes... Ojalá esté bien, no me haya pasado nada. Vean ustedes este también mensaje que puso en redes. Leito, ¿nos ayudas, por favor? Adelante, Walter. Pongan el mensajito. Paz. Y hoy, amigas, puedo decir que el señor Alfredo Ordaz Barajas tiene una orden de restricción. Y no puede acercarse a mí, aunque no se hace... Se me hace justo que esté libre. Sé que he sido muy fuerte y todo lo callé, pero ya acabó este maltrato. Tanto psicológico como físico. Y hay otro más, por favor, si lo conectan. Adelante. Dios está conmigo y contigo. Créeme que no me suelta. Por eso he sido fuerte y no dejo de agradecer su amor y cariño de todos los seguidores. Si con esto te reflejas y estás pasando lo mismo, adelante. Ánimo, no estás sola, no eres la única, pero yo no me tumbo. Dios está contigo. Bueno, y hay una orden de restricción, obviamente, que ella marca ahí muy claramente. Vamos a ponerla, por favor, porque esto sí es súper importante. Ah, perdón, ya lo habíamos puesto. Miren, aquí la situación es esta, ¿no? Ojalá que le puedan escribir a gomita. Puede ser una de dos. Vean otro, el 3 de septiembre, comadre. Desde el día que dije, por mi bien, que no me volvería a callar, me arrancó extensiones. Vean ustedes, comadre, es un padre, pues, sometiendo a su hija. Ella dejó bien claro que se había, pasaba todo esto porque se metió a defender a su mamá. Entonces, caras, vemos, corazones, no sabemos, es una familia de payasos que han trabajado en el circo, que los llevó a la televisión. Y pensábamos que era una familia unida, pero, pues, nos está dejando saber, gomita, que su papá es un maltratador, que maltrata a su madre y también a ella. Ojalá que no nos esté contestando porque algún otro periodista le haya hablado, no, dame a mí la entrevista, pero que no sea que la estén amenazando. De no hablar. De no hablar, porque sí es muy preocupante, pues, que esto le esté pasando. Gomita, aquí vamos a estar. Esto lo habíamos hablado desde ayer, ya era un hecho que la teníamos. No sé qué parte te esté impidiendo tomarnos la llamada como lo habíamos acordado, pero sí deseamos que, ojalá que sea porque lo vas a hablar en otro medio y no sea que te estén amenazando que le estés pasando en este momento mal. También le estamos marcando a su padre para hablar y, pues, obviamente, tampoco nos contesta. Fuerte, ¿no? Bueno, nada, muy fuerte el día de hoy. Vamos a volver a poner la foto que tenemos en exclusiva de esto que nos parece gravísimo. De verdad, estas cosas de mandarle todo el tiempo a una mujer una foto, a una periodista, a una mujer casada, siendo vos un representante de una cadena, parte del periodismo, que en ese tiempo creo que también estaba bajo la dirección de noticias. Esta falta de tacto, de este ritmo de me llevo por delante a todo el mundo y qué, y qué, y qué y necesito sentir que soy un macho. Esta necesidad de comérmelas a todas. Estoy con Tania, pero me la como a la otra. Por eso Tania quedó tan estropeada con Orlando Segura, Tania Charri. Es decir, son estos tipos que son adictos, no adictos al sexo, adictos a ellos mismos. Quiero sentirme que me las como a todas, porque si no me las como a todas, no soy tan macho. Y ahí puede haber algo ahí que hay que ir a la terapia, ¿no? Porque los hombres que están todo el tiempo así, queriendo obsesionadamente demostrar quiénes son, y ojalá Patricia algún día pueda estar con nosotros, romper el silencio. No debe ser cómodo para una mujer que te estén haciendo esto, estando casada. Pero, ¿sabes una cosa? Yo creo que, ojalá que sí nos dé la entrevista, porque es una mujer que su mismo marido la ha empoderado, que su mismo marido ha tomado cartas en el asunto, y eso pues obviamente veo que es una mujer respaldada, y pues ojalá la vamos a marcar para ver si nos puede conceder una entrevista. Y sobre todo, digo, ya lo sabes, una periodista muy reconocida, que esto nos empodera a las mujeres que en algún momento en nuestro lugar de trabajo nos hemos visto acosadas. Esto yo siento que nos llena de valentía cuando los famosos abren la puerta y cuentan la realidad. ayudan a muchísimas mujeres. De hecho, Lisa, Orlando Segura le pidió al esposo de esta periodista que le presente a Bailey. El tipo va y le presenta a Bailey para que le firme un libro, no me acuerdo. Y al final el chico empezó como a tener una... a hablarse con Bailey a espaldas de este señor. O sea, siempre un traicionero, ¿viste? Siempre es un ventajero. Esa clase de gente. Por eso cuando van a contratar a alguien, háganle un chequeo de quién es esa persona. Porque ahí se la jugó Magda, se la jugaron productoras de Univision, se la jugaron... Y ya Mesber sabía lo que había. Por eso digo, ¿por qué se cayó la sopa? Por este tipo de cosas. Cuando entra la perversión y entra la oscuridad, la luz desaparece. Entonces, tienen que tener más cuidado, chicos. Se perdieron un gran negocio, estar en la televisión 20, 30 años y terminar con un programa de televisión que le da trabajo a la gente. Por este tipo de cosas. El chakra de abajo. Bueno, también decirle, Orlando, tú tienes aquí un espacio. Obviamente tienes réplica en el momento que tú decides. Nos puedes contactar. Yo te voy a mandar un mensaje. Con gusto puedes estar con nosotros el día de mañana y hablar. Porque obviamente esto es una acusación y pues con evidencias. Tenemos nuestros testigos y es mejor. Vamos a leer unos super chats, señores. Vamos a leer unos super chats. Jordan Pena nos puso hace rato cinco y te nos pone otros 10 dólares. Muchísimas gracias, Jordan. Guillermo Ledesma nos pone 200 pesotes. Muchas gracias, Guillermo. No, Micaela BZ nos manda 10 dólares. Los veo en las noches porque en el trabajo no puedo, pero no me los pierdo nunca. Eso. Y los reveo en Wicked. Vayamos, jubilosos, Tomaye. Muy bien. Adelante, mi Leo. Jesús González nos pone en dos super chats. Nos pone 10 dólares. Muchísimas gracias, Jesús. Norma Guerrero nos pone 5 dólares. Lalo Mora le gusta el polvo blanco. Ese que se mete un buen nariz. Y por qué le es eso, mi amor. Bueno, tengan en cuenta, bueno, nos dice el público que este gomita parece ser que está publicando en su Instagram que no va a contestar a los medios. Bueno, es una decisión, ¿no? Se le respeta. Puedes checar, Walter, qué es lo que está sucediendo con gomita. Mira, gomita, digo, sí quedamos y se vale. La situación es muy delicada, que cambies de opinión. Pero nos pudiste haber, pues, mandado un mensajito. Si es que eso que dice la comadre que estás publicando eso en tus medios es verdad. Digo, nosotros, el afán para entrevistarte es simplemente para dar a conocer, digo, en algunos lugares se ve el programa. Y vuelvo a lo mismo, esto empodera a las mujeres. Y también para brindarte nuestro apoyo y sobre todo lo más importante, el apoyo del público. Nada más, Elisa, mira, muchos casos de este tipo de cosas se han apagado porque la misma víctima lo ha apagado. Como ha pasado con este Crespo y estos tipos de personajes, el otro que era coach. No quieren hablar más, después hacen un live, después no hablan. Claro, puede ser que los hermanos, digo, imagínense, oye, es nuestro padre, no hables, oye, ya, tranquilízate. Porque aquí yo no creo que va a ser una cuestión de dinero porque es dentro de la familia. Este, ni tampoco la creo a ella capaz de vender esta exclusiva y hablar con un medio para nada. Yo no sé, no sé. ¿Por qué no? No, no creo. Esta situación tan délica. Aquí está corriendo mucha información. ¿Qué está corriendo? ¿Está mejor el chat? ¿Qué? ¿Qué digo? Parece ser que está, bueno, que va a salir con un, con otro periodista. ¿Con quién? A ver, ¿qué paró? ¿Quién? Nada más. No, está bien, no vamos a darle publicidad. ¿A qué le hacemos promoción? Está bien, no importa. Pero pues digo, está bien, mira, Gomita, si eso lo decidiste, de último momento sea más seria, hubieras hablado, yo la verdad no lo creo que vaya a salir con otro periodista. Yo no lo creo. Esto es muy delicado para jugar con la prensa. Exacto, ella no jugaría con esa situación de, y simplemente nos hablaría teniendo seriedad, sabes que no lo puedo hacer, ¿no? La situación es muy delicada. No, debe ser más grave la cosa. Y lo único que queremos, Gomita, es apoyarte. Dale. Sí, es únicamente y empoderarnos las mujeres para que, para que denunciemos. Pero sí puedes poner un mensajito para que no nos tengas aquí preocupados pensando que ya fueron y te amenazaron, o fueron y te convencieron para otro programa. Bueno, hay mucha gente que vino a escucharla y que la quiere y quiere saber qué pasó y hicimos una cita con el público que se ha dejado defraudado. Esto no es una cuestión de rating, si ella decide hacerlo con otra persona. No, 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 es una cita. Está bien, nada más avísanos, no pasa nada. Bueno, un beso grande. Señores, hoy en Estrella, no se lo pueden perder el programa, está buenísimo, tenemos unas exclusivas muy fuertes. Les mandamos besos, abrazos a papachos y muchos piquetes de ombligo. Y en México, acuérdense que se está celebrando el Día de la Raza. Sí, 12 de octubre. Cuando Javier Seriani llegó en su barco de italianos a América. Elisa, vos te acordás cuando vendías empanadas calientes para quemarse los dientes. Yo estaba vendiendo empanadas y llegó Javier. ¡Empanada caliente para que te quemen los dientes! Y déjenme decirles que aprovechando eso, quisiera darles una poesía hablando, ¿no? Del día de la hispanidad. Te voy a pedir, por favor, Pepito, la voy a hacer en serio, no me vayas a acotar. Viva la hispanidad, nos quedamos con la poetisa del pueblo. Aún laten por mis venas tu sangre sin descanso. No, Leo, la quiero decir bien. No, no, dile bien. Es una que hice para hablar de mis orígenes de mi raza. Pasó toda la tarde, yo me voy a comer espagueti. Espérate, no, espérate, rapidito. Aún laten por mis venas tu sangre sin descanso. Y cuando por mi corazón pasa me gritan, India, India. No te olvides de tu raza. Y te busco. ¿Dónde estás, raza morena? Ojos rasgados y nariz chata. Ahí estás. No has cambiado en nada. En el que trabaja doce horas sin descanso. Ahí estás. Sigues igual. Callada. Triste. Y abnegada. Con mucho cariño para ustedes. Esto lo escribí en un momento de mi vida cuando estaba tomando un pecero que iba hasta full. Y empecé a observar. Así que disfrutemos este día. El día de la raza. Mi güero cabaretero. Venga usted para que le mande a las comadres un beso. Ahí está de tragón en la cocina. Ven, güerito. Despídete y di tu deseo de... Ayer lo celebramos aquí en Columbus Day. ¡Viva la América! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete! 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 porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas así que suscríbete te caiga quien caiga periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo vamos al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan premianos con tu like nuestra misión 24 7 sin formarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes